Como cada año en la torrida temporada estival empiezan a calentarse los motores entre los alegres postulantes por desembarcar en la populosa kermés bailable de Tinelli. Tal es el caso de estas dos aguerridas muchachitas de combate que se esmeran en demostrar que tienen pasta para meter los pies en las movedizas arenas del show de Marcelo Hugo para tratar de hacer pies sin hundirse en el intento. Pueden votar si quieren, ¿a quién prefieren en el bailando? ¿Quién, quién, quién? Sí, a Flor Viña o a Mika Biciconti. Después le pregunté si eran enemigas, si se odian. No, más o menos. ¿Y qué respondieron? Que no somos amigas. Anda a bailar abajo de la lluvia. Nos saludamos, somos civilistas. Se saludan. Hablan cómo está, cómo no está, qué hacés, qué hacés, cómo te va. Arrancamos la campaña de acá, apoyamos a las dos para el bailando 2016. 2016, vamos a ver qué dice la gente y qué dice Tinelli. Aparte es estar... Marcelo Tinelli compra Canal 9. Ella está en el programa en la segunda generación, gracias a nosotros, que el equipo verde al ganar la eligió. Entonces nunca tampoco reconoció ni agradeció al equipo. Me parece muy bien. Eso es mentira, pero terminando con lo que estabas diciendo... No, no, no es mentira, Flor. Pero eso es mentira. Dijiste que era Mosquita Muertes. Totalmente, sí, en el juego sí. ¿Por qué? Tengo miedo que termine muy mal esto. En todas las temporadas siempre es el papel de víctima. Ella nunca hizo nada, siempre es buena. En el fondo me dan hasta ternura. Y gracias a ella en que me lo enrostró tanto, en que me hizo tanto la vida imposible, fue gracias a ella que la gente me vio y me hizo tricampeona. A partir de que ella me dijo... ¿Te está refregando el tricampeón? No. A partir de que me dijo... Yo creo que con toda la plata que ella ganó... Yo estaría feliz saltando una pata y lo único que hace es tirar más basura, más basura. Yo estaría saltando una pata y soy tricampeona. Está todo bien, te respeto. Pero tampoco refregándolo, o sea, la plata no es la felicidad, Flor. No lo refrigo. Tenés que calmarte un poco. No necesito andar peleándome con la gente para colgarme de eso. Es tan buena. Entonces es como que no quiero seguir la pelea. Y tampoco me interesa, no soy falsa. Bueno, me parece que sí. Calma, calma, calma. ¿Tiene el Gallardo bien? ¿Cristian Wu? Sí, también. Tiene su temperamento, pero la partimos. No, no, no. No me llevo. ¿Por qué no te llevas? Porque también tienen el mismo pensamiento en el equipo, el poco fair play, la suciedad. Cristian es muy mentiroso al hablar, entonces como que eso chocó mucho. Pero vos decís que también... Es capaz de golpear a un compañero, no le importa nada. No, 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 no. La llevo un poco al bailando. ¿Por qué te gustaría estar? No sé. ¿Tenés algún referente? Así te gustaría ser como, no sé, Cintia Fernández, Liz Solari. ¡Esto es casera! Lourdes Sánchez es una gran baila. Lourdes Sánchez. Sí. Lourdes Sánchez, mira vos. Porta tres carajos. Mica, ¿por qué querés ir al bailando? Lo dejo a tu criterio. Lo tomaría como un desafío. Presa la actitud. Sabemos que hay una guerra tuitera entre vos y Flor Vigna. ¿Cuántos seguidores tienen en el tuit? A ver quién va a ir al bailando. Sí. Claro, claro que sí, por supuesto que sí. También tengo, me veo más fuerte en lo que es la previa. Me gustaba el shit. ¿Serías como quién? Tu rol dentro de Showmatch. No sé, me gusta mucho la personalidad que tiene Cintia. Implica un esfuerzo de producción. La coreografía. ¿De quién? De Gabo Usandivaras. ¿Quién sos? ¿Y Cintia Fernández? Sí. ¿A cuál es el ritmo de improvisación? Sí. ¿Qué bailaron ellos ayer? Reggaetón. Reggaetón. Es el mismo reggaetón que bailaron en la ronda de reggaetón. Te digo... Cortame el micrófono, amiga. Dejala a ella y habla sola. No, no, no. Vale, te escuchamos. A pantalla plena y cuando termines avisando. Lo he visto del lado del baile que... Es una sola cosa. No, no me jodias tampoco. Ese sería el camino que te gustaría seguir. Digamos, el mediático. El mediático, totalmente. ¡Vamos! Ante el petardero panorama de postulaciones varias que se renueva año tras año, les ofrecemos un suculento compilado de candidatos de ayer, de hoy y de siempre que merecen tener su oportunidad de engalanar con su fina estampa tan selecta competencia. Señoras y señores, el aplauso para recibir aquí, en este programa, a la señora Edith Hermida. Y puede haber más. Así apareció Mariana Diarco en el 9 de julio. Dijo, bueno, dejó el cartel para un lado, se bajó los lienzos. Fíjate. Queremos hacer la prueba de Walter para el bailando. ¿Cómo creer? ¿Cuál es tu fuerte, Walter? ¿Y fuerte? Cumbia, reggaetón, adallo. Cumbia, cumbia. Se reúnen con nosotros, queremos ser feliz hoy. ¿Están para hacerlo? ¿Usted arranca sentado, Ricardo? Sí, perfecto. Y termina ahí. Ponen aceite. ¡Ahora, vamos! ¡Moviendo la cadera, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, vamos! ¿No te sentís bien?